Número 621, Flor y Canto 3, ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los nudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y pecados con su muerte perdonó. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.